El camión número uno, que sale con destino a la ruta 12, bajando a los centros de distribución del correo, el material electoral que va a ser utilizado el día domingo. ¿Podemos conocer la cantidad de habilitados para sufragar y cuántos centros de votación funcionarán? Como las PASO es exactamente el mismo número, va a haber 894.000 prácticamente electores, un poquito menos, 893.727, creo que era, si mal no recuerdo, distribuidos en 2.610 mesas a lo que se suma en las localidades donde va a haber constitución de mesas de electores extranjeros que votan la categoría municipal habilitada por el Tribunal Electoral de la Provincia, que se va a hacer bajo dos modalidades, en algunas localidades bajo el sistema tradicional de voto papel y en un buen número a través del sistema BOCOMI, que es el voto codificado misionero. En el caso de los establecimientos habilitados para votar, son exactamente los mismos, no hubo cambios de escuela, o sea que el elector va a votar en la misma escuela que votó en las elecciones primarias. Son esquemas de distribución que venimos aplicando hace ya varias elecciones y está diseñado por el Correo, que es el que hace la logística de distribución del material electoral y aprobado por la Junta. Ojalá que acompañe el tiempo, que no llueva o que no haga demasiado calor, que son dos factores que influyen en la concurrencia del votante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!